Cansado de llamarte, con gama destrozada Comprendo que no vienes porque no quieres ir Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando la guitarra me deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando la guitarra me deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Dime de nuevo si no me escuchó Y dile que aún la quiero, que aún la espero que muerda Que si no llega mi amor no tiene consumo Que solitario sin su cariño me muero ahí Y gijarra lo que interpretas en tu mimorar Mi quebranto, tú que recibes en tu alma A ver a mi llanto, llora conmigo si no la vieras La guitarra me deja oír su voz La guitarra me deja oír su voz La guitarra me deja oír su voz Que aún la quiero, que aún la espero que muerda Que si no llega mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Pero hay guitarra lo que interpretas en tu mimorar Mi quebranto, tú que recibes en tu madera Mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver La guitarra me deja oír su voz ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!